Amigos, les traemos este pequeño popurrí de las Inmortales, el señor Juan Gabriel Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin, yo seré un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Seguimos recordando Y suena y suena Y continuamos con los temas inmortales Ahí le va otro y dice Ahora que te encuentras tan lejos de mi, comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme donde estarás Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo y triste, abandonado Mira, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando, le he pedido al cielo que regreses a mi ¿Qué roló? ¡Ay, no más! Dos, tres, cuatro Es difícil aceptar que no tendrá que quedar algún día sin usted Pero así tendrá que ser, porque será que jamás, para mí usted no es Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Y sin pena Parará Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Pienso yo la quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y él le frena Parará Pero mientras llega el día me imagino que eres mía y más la amo cada vez Parará Y aprovecho tu tiempo de vida hasta ahora que es un día nos tenemos ya que ver Parará Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Y sin pena Parará Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo la quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y no me frenan Lo recordamos todos Y dice ¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Ay, nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no te sufrí Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Yo nunca, 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 nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Y menos Y menos Y menos Y menos Y menos Por un amor Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que tomé Y que hoy me emborraché Por ti